. 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 duro, nos divertimos demasiado. No nos habíamos dado cuenta que el líder estaba dormido, se acostó más temprano y nosotros pues seguimos cantando la verdad sin intención alguna de dañarle el sueño ni molestarlo. Me siento un poco bajo de nota porque realmente por la situación que se tornó anoche el grupo conmigo y esa mañana yo con el grupo, entonces realmente eso me bajó de nota porque realmente yo no soy ese tipo de persona. Me parece muy chistoso porque no lo hicimos con una intención de que de pronto se sintiera mal o de que no durmiera, sino que simplemente estábamos disfrutando un buen momento en la noche porque todo el día pues ha llovido y ha sido pues difícil en ese tema. De vez en cuando me dan como las ganas de salir y ver qué se encuentra. Ya habíamos comido insectos y cosas, vamos a ver si encuentro una culebrita, una tarántula y la preparamos. Para encontrar el mojoy se buscan troncos que estén totalmente descompuestos porque no puede estar duro. El mojoy vive cuando está totalmente suave la madera. Ese sí lo encuentro muy fácil. Escuchamos por allá a Daniel gritando. Había dicho que iba a ir en búsqueda de una culebra, entonces nosotros dijimos fue pucha este man se encontró la culebra. Salimos todos los hombres de la casa corriendo a buscarlo y había encontrado una mina de mojojois. ¡Emerson! Digamos que era importante ver el palo, la estructura del palo, la textura del palo. Tienes que buscar troncos, pero tiene que estar muy blandito. Para saber y cómo se saca el mojoy, porque si tiras mal el machete lo matas. Entonces ya, te lo puedes comer igual, pero la idea es escárbarlo de a poquito. O ya hay que estar suave y lo escarbás. Y bueno, ya aprendí. Ya sé que si en algún momento me llevo a quedar solo en un bosque, en una isla, ya sé de dónde puedo sacar partido y alimentarme mejor. Parce, ese por qué cabe si rojo. Listo, vamos. Vamos a prepararlos con aceite. Vamos. ¿Sí? Sí, claro. Ya que tenemos más salte, preparémoslo ya, gourmet. Hoy salteado. Como que después de mis viajes por el mundo, ya sé que muchas de las rarezas para uno se pueden comer. Ya最 Disk Francia quiere pasar. ¡Si��! Ostrहüss.